Me llamo Marca Macho, soy profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universitat Rovira y Virgili de Tarragona, España. Soy doctora en Tecnología Educativa y mi ámbito de trabajo es el Mobile Learning. Las organizaciones tienen bastantes retos a los que hacer frente, uno de ellos respecto a la competencia digital, a su desarrollo y a su adquisición por parte tanto de sus alumnos como de su profesorado, es sobre todo diseñar acciones tanto de formación como de actualización para que éstas puedan impactar en el aprendizaje de los chicos y de las chicas, por una parte. El mensaje es un mensaje muy positivo y de dar mucho ánimo respecto a la incorporación de la tecnología en las prácticas tanto de aprendizaje como las prácticas docentes. No hay que tener miedo a la tecnología, la tecnología la llevamos siempre encima, es nuestro aliado, los teléfonos móviles son nuestros aliados y tenemos que contar con ellos también para aprender y también para enseñar, no tener miedo y probar y ir probando hasta que no salgan bien las cosas, porque nadie nace enseñado, por tanto es una cuestión de un aprendizaje, un aprendizaje que puede ser que dure a lo largo de la vida, porque la tecnología nos va cambiando a medida que nosotros también vamos creciendo y vamos avanzando, la sociedad avanza y la tecnología también va generando diferentes cambios, va cambiando de forma, va reubicándonos a todos y por tanto hay que saber convivir con este cambio y hay que saber convivir en este mundo digital. Bueno, por una parte tenemos que pensar que se habla que en un futuro bastante cercano se va a contar con la existencia de robots y también con la automatización de muchos procesos de trabajo y eso significará que únicamente va a poder trabajar toda aquella persona que esté capacitada en diferente tipo de habilidades, entre ellas las de comunicación, las de pensamiento crítico, claro, un robot siempre podrá suplantar a un humano en cuanto a la elaboración, a procesos que son físicos y fáciles, pero en procesos de razonamiento, cognitivos, etc., pues eso ya es más difícil, aunque la inteligencia artificial en ese sentido también está logrando grandes avances. Por otra parte, ¿cómo podemos hacer que la tecnología nos humanice? Pues dándole mucho sentido a aquello que hacemos con tecnología. Si nosotros le sabemos dar, dependiendo del objetivo que tengamos, pues un buen uso, eso seguramente repercutirá en nosotros también no únicamente en los terrenos de aprendizaje, sino también en el ámbito más personal. Y también se habla de este concepto que es el bienestar digital, que es cómo una persona se siente cómoda, que es lo que debemos buscar entre todos, desde las instituciones, los profesores, también los estudiantes, ver cómo la tecnología favorece que nuestra vida sea mejor, y que nosotros siempre nos sintamos cómodos. Hablo, por ejemplo, de casos en que profesores o incluso alumnos que no les gusta la tecnología, pues muchas veces no se sienten cómodos utilizándola, y esto pues son barreras que hay que ir rompiendo poco a poco. Bueno, un mito sería, por ejemplo, que cuanta más, si yo utilizo mucha tecnología, inmediatamente ya estoy innovando, ese sería un mito muy falso, porque realmente no por utilizar más tecnología vamos a ser más innovadores, al revés, puede que nos generemos un problema. Otro mito es que los nativos digitales no son competentes digitales, o sea, sabemos que los nativos digitales tienen unas características, pero eso no hace que esas personas inmediatamente ya se conviertan en competentes digitales, hay que enseñarles, es como un niño pequeño al que hay que enseñarle a cortar, pues a un niño con tecnología, y esos procesos empiezan desde que son pequeños, en las casas, con las familias, en las escuelas, y todo eso va creciendo hasta que llegan a las universidades, pero cuando llegan los chicos a las universidades, ya deberían venir con algunas habilidades de estas, sobre todo digitales, bien adquiridas, y ese, en muchos casos, no es lo que ocurre. Y el tercer mito, la edad, o sea, vincular la edad con la competencia digital, o sea, tenemos personas que son, personas mayores, que son muy competentes digitalmente, por la iniciativa, por el interés, porque se han formado, etc., y tenemos muchos chicos y chicas jóvenes, mis alumnos mismos en la universidad, algunos de ellos, por ejemplo, que no quieren saber nada con la tecnología, o sea, no por tener una determinada edad, inmediatamente ya se vincula eso a ser digitalmente competente y que te tenga que gustar la tecnología, ese sería un tercer mito.